¿Qué es un juguete para un niño? ¿Recuerdas cuando eras niño lo que significaba para ti un juguete? Un juguete sirve para más que solo jugar. Es alegría, paz, es desarrollo, crecimiento, es amor y una sonrisa. Este 22 de diciembre, en el Domo Bolivariano, desde las 10 de la mañana, estaremos recibiendo juguetes a través de un compartir musical, bingos y brinca-brinca. Estos juguetes serán entregados a los niños más necesitados. Únete, nuestro aliado eres tú.